No lo sé, no lo sé. Debería salir a dar un paseo. Mejor no. Raynor, los sabuesos del vacío se acercan. Transmito mi memoria, mi pura esencia, a este cristal, Iham. Para que veas lo que yo he visto. Y que el futuro tenga esperanza. Ceratul. ¿Se puede saber en qué te has metido? Amigo Raynor, ha pasado tiempo desde que nos enfrentamos juntos al enjambre. Desde entonces he vagado por el vacío en solitario, buscando una antigua profecía, que aseguran predice el regreso de los Eid Naga. Mi viaje me llevó a un mundo remoto conocido como Ulán. Donde descubrí fragmentos de la profecía. Pero no fui el primero en encontrarlos. Ahora te toca a ti, viejo amigo, revivir mis recuerdos y creer. El enjambre Zerg vino como siempre dijo. Y los protos, primogénitos de los dioses, se alzaron en su contra. Ahora, los Eid Naga que nos crearon a todos, regresan. Pero vienen a salvar. O a destruir. O a destruir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás la galaxia arderá cuando llegue. Quizás. Pero tú no vivirás para verlo. Por favor, nuestras líneas no significan nada. Se aproxima una tormenta y un parámetro. ¡Qué apropiado! Que nos enfrentemos juntos a la extinción. ¡Suscríbete! 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 La suerte es inmutable. El final se acerca y cuando me encuentre, al fin podré entregarme a él. La profecía es incierta. Siempre hay esperanza. La profecía es incierta. No debemos dudar... ¿Cómo ordena el honor? La profecía se dividió en fragmentos. Guardados en santuarios separados. Debo reunirlos y abandonar pronto este mundo. La cima es basta. Por suerte puedo usar las sombras para cambiar de fase y cruzar. Ayur será restaurado. Cumpliré con mi deber. Gloria para los primogénitos. Los reptadores de esporas detectan mi presencia. Debo aturdirlos con mi prisión de vacío. En Arudín Razagal. En Arudín Razagal. Como ordena el honor. Al servicio de Ayur. Ayur será restaurado. Gloria para los primogénitos. Gloria para los primogénitos. No debemos dudar. Cumpliré con mi deber. Cumpliré con mi deber. El reptador de esporas me detectará desde el otro lado de la cima. Debemos destruirlo. Ese supervisor puede desvelar mi invisibilidad. Lo aturdiré con mi prisión de vacío antes de cruzar esta cima. ¿Cómo ordena el honor? El primer fragmento de la profecía. Pronto todo se aclarará. ¿Por qué no te rindes al olvido, Ceratul? ¿No sería mejor morir ahora y evitar ver los últimos y agónicos momentos de tu especie? La fatídica profecía pesa en mi corazón. Debo alcanzar los santuarios antes de que ella se arrepienta de dejarme vivir. ¡No se destruirá! Grudin rasaval... Ayur será restaurado. Y todo por el indulto de Kerrigan. Subdash salió Por sakuras Sub el corazón sueno caído. El vacío es mío. Hágase tu voluntad. Muy interesante. Saludos, exaltado. Estamos aquí al servicio del alto templario, Karos. Él está cerca. Vuestra presencia es más que bienvenida. Sigamos adelante. Sí. Permitidnos destruir sus defensas antes de continuar. Borraré los demonios del pasado. Ven, Arudín. Necesitas mis amigos. Te diriges a mí. Somos uno con las sombras. Intidante. Soy el corazón de las tierras. Mi carga es muy pesada. Mi lealtad te pertenece. Cumpliré con mi deber. Cumpliré con mi deber. Tenemos que encargarnos con cuidado de la patrulla de señores de la Prole. O nos destrozarán. Al servicio de Ayur. No debemos dudar. Soy la voz del eclipse. Muy bien. Obedezco por ahora. Te diriges a mí. Hágase tu voluntad. Será. Será como tú dices. Avanzamos y... Borraré los demonios del pasado. Ayur será restaurado. Necesitas mis habilidades. Veracruz. Mi carga es muy pesada. Agradece tu voluntad. Me redimiré. Subtas Shalok. Mi carga es muy pesada. Borraré los demonios Shosak Moknul. Ensalvin Shasagal. Listos para un ataque aéreo. Preparaos. Los hermanos. Te diriges a mí. Vengo a ti. Borraré los demonios del pasado. Mi carga es muy pesada. ¿Cómo tú no soy el cuadro de señores? Te diriges a mí. Me redimiré. Shosak. Te diriges a mí. Shosak. Necesitas mis... Borraré. La reina de espadas construyó criaderos aquí. Quiere alterar este mundo sagrado. Yo mismo acabaré con ese plan. Gloria para los primos. Soy la voz del eclipse. Integregante. La hora de la verdad. Muy inteligente. Soy el corazón de las tinieblas. Somos uno con las... Mi carga es muy pesada. Soy el corazón de las tinieblas. Borraré. Necesitas mis habilidades. Obedezco. Me redimiré. Cumpliré con mi deber. El vacío es... Mi carga es muy pesada. Somos uno con las sombras. Será como tú dices. Muy bien. Te diriges a mí. No debemos dudar. No debemos dudar. Soy la voz del eclipse. Avanzamos sin visibles. Shazakbok. Te diriges a mí. El vacío es frío. El segundo fragmento de la profecía. Mi tarea está casi completa. Borraré. Tu esperanza. Es una ilusión. Viejo insensato. Si leer mi mente te resulta tan fácil, Kerrigan. Verás que nunca me rendiré. Mientras quede esperanza. Cuidado. Kerrigan ha apostado guardias en nuestro camino. Podría ser una trampa. Debemos acabar con ellos uno por uno. O nos superarán rápidamente. Demonios del pasado. Al servicio. ¿Necesitas mis habilidades? Veraku. Intrigante. Avanzamos sin visibles. Obedezco. Por ahora. Soy la voz del eclipse. Soy el... Mi carga es muy pesada. Como ordena el honor. Por favor. Ayur será arrestado. Hágase tu voluntad. Yo lo puedo. Necesitas mis habilidades. Deberientes a mí. Me redimiré. Gloria para los primeros. Hágase tu voluntad. Muy inteligente. La hora de la muerte. Veraku. Dove. ministricio. Intrighad chasezak mech nell. Somos uno con sombras. Muy inteligente. Será como tu dices. La hora de la verdad Los de Estelina Roja nacido al morir ¡Acechadores! ¡Acabad con ellos a distancia! Sea como tú, Dicen Soy el corazón de las Tierra Somos uno con las... El vacío es frío Muy bien Velazio Obedezco Por ahora Muy bien Sea Me reviviré En Arudin Rasagal Mi carga es... Hay que destruir este criadero Para evitar que la Reina de Espadas altere esta Tierra Necesitas mis habilidades Avanzamos invisibles Muy inteligente La hora de la verdad Borraré los demonios del pasado Cumpliré con mi deber El vacío es... Te diriges a mí Borraré los demonios del pasado Mi lealdad te pertenece Mi lealdad te pertenece Los demonios del pasado Me recibiré Me recibiré Al servicio de Ayur Mi carga es muy pesada Mi carga es muy pesada No debemos dudar Rectadores de Espinas Rectadores de Espinas Mátalos antes de que se entierren Y ataquen Ayur será restaurado Shosak Moknul Te diriges a mí Mi carga La hipotemplario Karas está cerca Shosak Moknul Te diriges a mí ¿Cómo ordena el honor? Entaro Tasavar Prelado Ceraturn Soy el alto templario Karas Mis tropas siguieron a la reina de espadas a esta Pero no sabemos que busca Errigan y yo Hemos venido para desvelar una antigua profecía Con tu ayuda Espero encontrarla antes que ella Es un honor, Gran Ceraturn Guíanos Soy el corazón Derretí mi corazón Borraré Los demotorios de Bokksa No pongas sombra Te diriges a mí Cumpliré Ceraturn ¿Te puedes encargar de los cerca aéreos? Hay que destruir estas herrubas Nidos O los refuerzos Zerg nos atrastarán Paso Hemos venido Por la verdad El desplazador El desplazador Es a ti El vacío es mío El vacío es mío Ceraturn ha acabado con sus orucas Seguir presionando. Te diriges a mí. Soy el corazón de las tinieblas. El último trozo de la profecía habla de alguien que romperá el ciclo de los dioses. Es un mal presagio. Pero si la reina de espadas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto no se entiende. ¿Qué? Puedes ir desvelando la profecía, Ceratol. Pero no puedes impedir la fatalidad que nos espera a todos. ¿No podremos vencer contra tantos? Me enfrentaré a la reina de espadas mientras tú escapas con los fragmentos. No pienso abandonarte. La profecía es más importante que nosotros. Descubre sus secretos, Ceratol. El futuro depende de ello. Tu sacrificio no será olvidado, hermano. ¿Cómo, Shosa? Debo llevar al buscador de vacío antes de que me derroten los CERN y se pierda la profecía. Cumpliré con mi deber. El montarón de un resagal. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Yo solo no puedo descifrar los fragmentos. Pero sé quienes pueden interpretarlos. Los conservadores de Hakkul. Si ellos no pueden, temo que este universo entero arderá. Gracias. 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 Señor, debería mirar la consola de investigación. Tenemos unas novedades emocionantes. Antes de que me preguntes, estoy bien, Doc. Llevas tiempo mirando fijamente ese dispositivo, Protoss. ¿Estás seguro? Bueno, creo que me vendría bien una copa. O dos. Quizá lo que he visto tenga más sentido si estoy borracho. ¿Qué has visto, Jim? A un viejo amigo mío. Que se prepara para el fin del mundo. Mi turno casi ha terminado. Unas copas, una siesta, más copas y después a trabajar. ¿Cuánto tiempo he estado en el laboratorio, Matt? Ha estado ausente horas, señor. ¿Lleva todo este tiempo en el laboratorio? He usado el cristal Ihan que me dio Ceratul. Juraría que fueron un par de minutos. Era tan real. Ceratul ha estado buscando la profecía Shelnaga sobre el fin del universo. Hay más. Pero todavía no ha llegado. ¿Cómo has hecho tan buenas migas con esos parotos? Se dice que matan a los Terran en cuanto los ven. Algunos lo hacen. Pero otros morirían por proteger a gente como nosotros. En la Primera Guerra les ayudé a defender su planeta de los Cer. También les ayudé cuando Kerrigan volvió como líder del Enjambre. Valoran mucho la lealtad. Joder, Jimmy. Parece que los respetas y todo. No espero que lo entiendas, Tychus. Hoy tenemos un invitado especial. El príncipe heredero Valerian. Gracias por venir al Teta. Gracias, Kate. Me alegro de estar aquí. Vamos directos a la pregunta que todos tenemos en mente. ¿Hay alguien especial en su vida? A decir verdad, Kate, hace muchos años que estoy enamorado de ti. Oh, basta. Pero ahora, en serio. Con la invasión Zerg, no tengo tiempo para esas cosas. He estado estudiando tácticas militares con el general Warfield. Y mi tiempo libre lo dedico al arte de gobernar. Mi mayor objetivo es ser el mejor emperador para nuestro pueblo. Cuando llegue el momento, claro. Genial. Ahora tengo dos de los que preocuparme. Un placer verte, hermano. He estado... Espera. Lo veo en tus ojos. Has visto el mundo de los espíritus. El protos. Te dio un... Un cristal. Y ahora ves lo que él ha visto. Eso no tiene nada que ver contigo. Sal de mi cabeza, Tos. Como quieras. Pero ándate con ojo cuando te adentres en el más allá. Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Hogar Dulce Hogar No hay Influencia Hogar No hay Influencia Hogar